El Senado de la República Medalla Belisario Domínguez correspondiente al 2011 al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, ya que reúne una concepción integradora de los valores humanos, y gracias a sus aportaciones a la cultura, política y ciencias sociales, ha influido en la construcción del México moderno. La sesión solemne para imponer la presea se realizará el próximo jueves 27 a las 11 horas en el Salón de Sesiones del Recinto Alterno del Senado, ubicado en Jicoténcatl número 9, y estarán invitados los presidentes de la República, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la Cámara de Diputados. En la sesión ordinaria se aprobaron reformas a la Ley General de Salud para que toda persona, institución pública o privada que tenga conocimiento de un accidente, cuiden, por los medios a su alcance, que los individuos afectados sean llevados a los centros de salud más cercanos. Los centros estarán obligados a brindar servicios de salud de urgencia, a fin de estabilizar los signos vitales del accidentado. Además, también se aprobaron modificaciones a la Ley Federal de Sanidad Animal, con el objeto de imponer una pena que iría de 6 a 1 año de prisión a quien sacrifique u ordene el sacrificio de animales para consumo humano fuera de los establecimientos autorizados. Coordinación de Comunicación Social, Senado de la República.